Aunque el municipio de Antiguo Cuscatlán es catalogado como uno de los más seguros a nivel nacional, la ola de delincuencia lo alcanza con los asaltos. Las víctimas en su mayoría son peatones. Pero, ¿cuáles son los puntos con mayor asedio? La calle La Cañada, en las cercanías del Trébol y en la calle del Mediterráneo. En esta última, los estudiantes son el blanco. Vemos en la página de internet de la universidad que hay bastantes personas que han pasado bastantes experiencias que no han sido muy agradables respecto a los asaltos. Las paradas de buses también son escenarios perfectos para los delincuentes. La conocida como El Chivo, la puerta ubicada en la entrada del Plan de la Laguna, la ceiba de Guadalupe y para los que esperan en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana UCA y José Matías Delgado. Nos estaban dando en un promedio de unos 17 a 20 robos mensuales. También hasta aquí se nos habían incrementado los robos de los vehículos. Estaban entre tres o cuatro robos al mes. Pero las estadísticas de asalto y robo de vehículos presentan variaciones. En el mes de mayo, entre siete y ocho asaltos se registraron en el municipio. Y el robo de vehículos reportan cero casos. Los resultados, según el cuerpo de agentes municipales, se deben a los patrullajes. Para dar cumplimiento a los planes de seguridad impulsados por la alcaldía. Hemos tenido una baja de un 60% en los robos y hurtos. 150 son los elementos del CAMP que patrulla las 24 horas del día, con énfasis en las paradas de buses y pasarelas. Y en las zonas catalogadas como más vulnerables. Magnífico, vale la pena porque es lo que estamos adoleciendo de la seguridad. Está bueno que anden cuidando, está bueno porque necesitamos cuidado en la colonia. Porque en ocasiones en las paradas de buses y en cosas así, asaltan a las personas. A veces andan personas que se pasan con la otra gente, pues andan en un estado de ebriedad y ellos están para cuidar. Autoridades recomiendan a la población denunciar los hechos y evitar exhibir sus pertenencias, como teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.